¿Por qué? ¿Porque ya están acostumbrados? Claro, porque todos los actos aprendidos pueden permanecer, aun a pesar de la castración. A veces no, a veces la castración elimina también mucho ímpetu y mucho temperamento en ese aspecto. Pero el perro sátiro, desde luego, es un problema, hay que eliminarlo y cortarle. Es decir, no dejarle, no dejarle que satisfaga el instinto, ¿no? Gatos, ¿por qué mi gata rasca el suelo que está alrededor del plato con agua? Bueno, los gatos rascan prácticamente todo. Entonces les gusta enseguida, a veces cuando algo no huele como ellos quieren, hacen un movimiento así con la pata, como intentándolo quitar, lo igual que hacen con la arena. Entonces es un instinto poco útil, porque ya evidentemente no tiene sentido, pero es un instinto, quiere apartar posiblemente olores. Es que los veo muy cachondos estos animales. Mi gata no come, es curioso porque la ha llevado al veterinario y cuando ha olido el paté le ha encantado. Sin embargo, cuando estamos en casa, se lo pongo en el cuenco y no le apetece. Claro, bueno, primero, cambiar a los animales de alimentación es malo, hay que acostumbrar eso a una alimentación. Y esto de darles de repente un poquito de paté, claro, el animal prefiere el paté que el alimento seco, igual que nosotros podemos preferir en general a lo mejor una gamba que un entrecot o que un espaguetis. Pero eso no significa que nos vaya a alimentar todos los días a base de gambas. Nosotros podemos cambiar de alimentación, ellos no. Ellos de mantener una alimentación que siempre sea la misma. Este gato, por alguna razón, se lo ha estado sobrealimentando. Pero antes comía. Antes comía. Y ahora no. Y ahora no come. Pues algo pasa en donde está el cuenco. Es que lo que decíamos antes, un cuenco se pone al lado de una lavadora. O sea, ¿cómo es el problema del cuenco? Imagínate que un cuenco lo ponemos al lado de la lavadora, en un gato, estamos hablando, ¿eh? Y en el momento en que el gato va a ir a comer a ese cuenco, la lavadora centrifuga. Se asusta. Ese gato no quiere comer más en el cuenco. Es decir, cuando existe un cambio de comportamiento, sobre todo en los felinos, que son muy sensibles a estas cosas, es porque algo ha habido, algo ha cambiado en su vida, algo que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero se ha cambiado el lugar de donde estaba la arena, el lugar donde estaba el comedero. Algo ha pasado que el animal... Sí, porque dice que ahora lo que hace es oler el agua y la comida y después mueve la pata como escarbando, pero no prueba nada. Lo que me temo, porque esto no lo cuentan, pero lo que me temo, que lo hacen muchos dueños de gatos y de perros, es ante esa situación que te produce un poco de angustia ver que tu gato no come, le das luego de comer. Y yo estoy convencido que detrás de esta telespectadora hay una conducta que no nos cuenta, que es que después le da... Entonces a lo mejor el gato lo que hace es el protocolo para recibir después el alimento por vías más fáciles. O sea, lo hace expresamente. Es claro, es decir, todo acto recompensado es la ley de Zonday, que es en psicología básica. Porque lo veo como oteando, como observando, que igual llega el manjar en el comer. Todo acto recompensado tiende a repetirse. ¿Este gato por qué se pone de pie? Pues porque evidentemente está llamándole la atención a algo y mientras que mantenga esa posición posiblemente lo va a recibir. En este caso no sabemos si esa posición será porque le están llamando la atención con una caña que se llama y un juguete en la punta y esto luego le da un alimento y puedes enseñar al gato a ponerse dos patas. Es decir, todo se repite. ¿Hay algún motivo por el que un canario pueda dejar de cantar? Fundamentalmente las aves por estrés pueden dejar de cantar. Bueno, primero partimos de que sea macho, no haya cantado nunca, porque las hembras no cantan. Pero en este caso cantaba, cantaba mucho desde el primer día. Bien, entonces, normalmente es primero en muda no cantan. Si está mudando, posiblemente no cante. Luego, el lugar, volvemos a lo mismo, cambiarles de sitio, pues puede pasar un tiempo sin cantar. Jaulas excesivamente grandes también hacen que los canarios canten menos. El estar en grupo hace que canten menos que si están solos. O se ven, y si se ven entre ellos, también fomenta el canto. Es decir, lo que sí que es aconsejable, por ejemplo, es ponerles por la noche, se les tapa, y se les pone música de canto de canarios, que venden en comercio especializado. Me estoy acordando de los cantos de los ruidos de los pájaros, que lo puedes hacer tú mismo, con el nuevo coleccionable. Claro, claro. Pues eso, pues uno de estos, de cantos de canarios, que seguro que salen ahora en septiembre todas las colecciones. Sí, sí, ya ha salido. Bueno, pues la de cantos de canarios hay que conseguirla y ponerle al canario que tengamos, además hay de diferentes razas, porque el canto del canario es un mundo, eso podríamos estar hablando de un programa entero, sobre los tipos de canto que hay, el tipo de hueco, acuosos, hay una enciclopedia aquí. Entonces, bueno, ponerle por las noches, cuando está tranquilo, tapado, porque cuando está tranquilo está escuchando. Entonces, ponerle música de canarios, eso produce, que imite y que empieza a cantar otra vez. Y luego también hay vitaminas que favorecen la aparición del canto. La vitamina, nos lo pregunta nuestra televidente, ¿puede favorecer esto? Sí, hay vitaminas especiales que pueden ayudar. Y para acabar, tengo una sobrina, Lucía, que está entusiasmada con la idea de un hurón. Se han puesto muy de moda, sí. Sí. ¿Un hurón preferible que sea joven o adulto? Siempre cachorro. Cachorro. Lo más cría posible. ¿Cachorro más o menos de qué tiempo? Cría, es decir, si lo conseguimos a los 15-20 días, recién casi abiertos los ojos, mejor todavía porque producimos el efecto troquelado. Eso sí, exige unas atenciones muy especiales, porque con 15 días hay que estar dándole de biberón, hay que darle mamar y también el riesgo a que pueda morir es más alto. Pero evidentemente la relación de apego es mucho mayor. Adquirir hurones adultos hay que ir con especialistas que primero vean que el hurón tiene buen carácter, que eso es muy importante y sobre todo para un niño, ¿no? Que no sean hurones morredores. Son los hurones como los perros. En efecto, pero los hurones... Simpáticos y menos simpáticos. Sí, pero los hurones son mustélidos y por ser mustélidos, pues les gusta también morder y coger con la boca. Hay algunos que son muy buenos, que es verdad que no muerden casi nunca o nunca, y hay otros que son mordedores. A mí me han mordido muchos hurones adquiridos adultos y cuando les llevan la contraria porque no quieren que se vengan para acá y se vengan para allá, pues a lo mejor utilizan la boca. Entonces esto se evita si lo cogemos desde pequeño y le damos un trato adecuado. ¿Y el hurón puede vivir en casa o necesita salir al parque? No necesita, pero hay quienes los manejan con arnés, que los puede sacar a pasear, tienen su bandeja, es decir, necesitan estar en la jaula, pero también se les debe sacar por lo que es el piso o controlados para que no se escapen. ¿Y huele tan mal como dicen? El olor hay dos... Bueno, si se les castra, disminuimos un poco el olor, pero no todo, porque el hurón huele, es el olor a hurón, y eso no lo vamos a poder evitar. Es decir, que podemos quitar las perianales, podemos castrar para los olores hormonales, pero evidentemente el hurón huele y algo huele. ¿Y por qué están tan de moda los hurones? ¿Qué tienen? Pues es la tercera mascota más importante en el mundo. Es decir, en Estados Unidos es brutal el número de hurones que hay ya. Pues es una mascota muy interactiva. Digamos que primero es muy inteligente. Digamos que es la inteligencia, siempre decimos que los ratones y las ratas, si tuvieran el cerebro del ser humano, serían más inteligentes que nosotros, ¿no? Pero porque son animales muy listos, aprenden muy bien, muy rápidos, y sobre todo es todo lo contrario que la tortuga, que la gente se aburre de la tortuga porque... No hace nada. No hace nada. En cambio, el hurón siempre está en actividad y es un animal divertido. Eso yo creo que es el éxito del hurón. Muy bien. Pues Nacho, quedamos para la próxima semana y entonces haremos la demostración con un peluche. Traeremos un peluche y explicaremos que, porque esto es muy importante, porque hay muchos dueños de perros que a los tres o cuatro meses sufren este problema, que el perro les intenta morder o gruñir, no saben qué hacer, lo dejan pasar, y al año, ojo, porque al año muchas de estas personas terminan en hospital por la mordedura de su propio perro. Entonces vamos a explicar qué hacer ante un caso de un cachorro que, bueno, que nos intente morder, no como el Pluto este que va corriendo. Este no es que intente morder, es que... Sí, este está... Qué peligro. Intenta cazar directamente. Es un poco sátiro, ¿no? Nacho, feliz semana. Igualmente. Hasta la próxima. Gracias.